hola hola hoy presentando un riquísimo mole de tortitas unas gentes les dicen torrejas para mí mi mamá me acostumbró que se llamaban tortitas las tortitas de huachal ya estamos con la lumbre bien preparada pero lo más curioso es esto ustedes conocen muy bien el pino cuando van a la sierra está la planta del pino pues que creen estas son barbitas de puro pino miren y esta la usamos aquí para limpiar el comal lo que me causó más más curiosidad de las cosas es que a veces uno no no sabe utilizar no sabe cómo manejar las cosas y aquí les muestro la escobita tan fácil y tan sencilla ahora voy a sacudir lo que es el pretilito aquí está el pretilito donde se tortea permíteme niña aquí tenemos la la máquina torteadora la prensa entonces damos una buena barrida y qué práctica escobita porque también cuando yo me crié niña mi mamá me acostumbró a usar peines de este de maguey pero hoy que estoy aquí con mi amiga lupe descubrí esta técnica muy buena me gustó muchísimo y y ya vamos a empezar a hacer tortillas y como les decía hoy tenemos un rico mole delicioso nuestro comal ya nada más para empezar ya está bueno verdad no era ya está en su mero punto pronto irse galento sí está muy buenísimo ya muy ricas miren imagínense unas quesadillas estas exquisitas tortillas verdad lupe si gira está grande tortilla también pues en un ratito más y estamos comiendo riquísimo cinco tortillas bien bueno voy a ponerle la gorrita a lupe porque está algo de sol y a ella le va a caer bien la gorra para que no le queme el sol a ir así te quedó bien y te cubro bien ajá ay no era nomás chulada de tortillas aquí está la tortilla ya vaporizando recién salida del comal y nuestro guiso Y ya está.